¡Suscríbete! 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 Te vengo a decirte que no, antes te rías de un mes. Y yo que creía que esto era un buen plan. Aquella noche fue un desastre, no me comí un colín. Estas son solo un par de estrechas, nos fuimos a dormir. Pero la fuerza del destino nos hizo repetir. Tiene que tiene que tiene que tiene que... Los cines y un par de conciertos. Empezamos a salir. De un silencio y esa cara tan rara. Un ojo aquí y un diente allá. ¡Ya! ¡Bravo! ¡Bravo!